Hola, estamos en este momento en el Museo de las Tierras Bíblicas, en el área destinada al exilio babilónico, cuando Judá fue llevado al exilio. Voy a intentar ser breve y sencillo con mi explicación. En el siglo VI antes de nuestra era, el rey Joaquín pagaba impuestos a Babilonia, al rey Nabucodonosor. El rey Joaquín no duró mucho en su reino y murió pronto. Asumió el reino su hijo Joacín. Y su hijo Joacín, su hijo Joacín decidió no pagaría impuestos y se rebeló contra Nabucodonosor. Producto de esto, Nabucodonosor se lo llevó cautivo y lo llevó a Babilonia y lo puso en un tipo de cárcel especial. Y Nabucodonosor puso al tío de Joacín, llamado Sedequías, como rey. Evidentemente era un rey con el favor de los babilónicos. En otras palabras, era alguien que trabajaba para Babilonia en buena cuenta. Nabucodonosor lo pone con la finalidad de que le sea fiel a él y que controle todo y siga pagando impuestos. Bueno, pues años más tarde Sedequías también dice, ya no te vamos a pagar. Entonces Nabucodonosor ahí sí, en ese momento entró en una ira fatal, terriblemente enfurecido, va y busca a Sedequías y Sedequías huye de Jerusalén. Es apresado, perseguido y apresado por los soldados babilonios. Y luego de que lo toman, se lo llevan delante del rey Nabucodonosor. Este rey está muy molesto porque fue traicionado por alguien que él mismo puso. Así que como castigo, mata a los hijos de Sedequías delante de él mismo. Y finalmente le saca los ojos como una especie de tenazas. Y luego de esa manera ciego y después de haber visto a sus hijos, se lo lleva cautivo. Es así que Judá es destruida, es incendiado y entonces empieza este viaje. Esto es Israel y Judá. Ellos salen de esta área que ustedes pueden ver aquí donde está mi dedo y son llevados en una curva, en una curva hasta esta área que está pintado en color rojo. Esto es Mesopotamia, aquí hay dos ríos y aquí es donde se sitúa una buena parte de los exiliados de Judá. Ahora esta imagen vamos a hacerla más grande. Estos son los ríos Tigris y Éufrates y según las tablillas cuneiformes que han sido cientos las que sellaron en esta área. En la ciudad que fundan los exiliados judíos, ellos le llaman Al-Yahudu, que significa ciudad de Judá. Este no es un elemento único. Hay otra ciudad llamada Al-Ghazatu, que significa la ciudad de los exiliados de Gaza. Entonces, era una especie de colonia, de barrio en donde los exiliados vivían judoros. Bien, entonces, para irnos al mapa, se presume que en algún área de este lugar no hay un lugar concreto, preciso, exacto, que podamos señalar diciendo, aquí fue Al-Yahudu. Porque simplemente no se ha encontrado, al menos hasta el día de hoy, las edificaciones y el lugar preciso donde estuvo la ciudad. Sin embargo, debido a las menciones de ciertas ciudades, debido a la mención en algunas tablillas de su cercanía al río, Entonces, se puede especular, y es lo que han hecho los arqueólogos, que la ciudad estaba en esta área. Para este dibujo que ha hecho el Museo de Tierras Bíblicas, esta línea punteada, y esta también, son ríos. Y se supone que en esta área está. ¿Por qué? Porque en las tablillas se ha hablado de la ciudad de Carcara, de la ciudad de Quish. Entonces, y se habla de la orilla de un río, así que puede ser este o este. Por tanto, la colectividad, la comunidad, el resto de la gente que fue llevada desde Jerusalén a Babilonia, al menos una parte de ella vivió aquí. Se han encontrado tablillas, que vamos a mostrar en breve, tablillas en estructura cuneiforme, con nombres que tienen partículas teofóricas en hebreo, y que se aproximan al nombre de Yahvé, o Yahu, o como se ha llamado, no tenemos bien, o Yajón. Entonces, esta es la ubicación geográfica de Al-Yahut. Hola, hola a todos queridos amigos de Bimur y de toda Sudamérica. Estamos en este momento en el Museo de Tierras Bíblicas con el curador y amigo profesor Yuda Kapla, quien ha tenido la amabilidad de recibirnos. Querido Yuda, serías tan amable de enviar un saludo a nuestros amigos y decirles también a los que van a viajar con nosotros a Israel en Enero, pues que los esperamos aquí. En fin, espero que veanlos todos y están invitados a llegar a Jerusalén y a Israel, y pasean con nosotros y estudian en el mundo. Hasta luego. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos en otra transmisión más adelante.